Se llama Lárgate Lejos, temas inéditos que traemos Y dice más o menos, los puros plebes de Sinaloa Que gusto me va a encontrarse nuevamente Estas hermosas, eso no puedo negar Sé que me extrañas, por eso vienes a buscarme Y yo te lo dije, no soy fácil de olvidarme Sé que tú sufres porque no te han valorado Que ese cuerpo lo quieren solo pa' un rato Pero conmigo tienes todo el cariño Pero quisiste irte por el mal camino Vas a sufrir por mí Vas a llorar y sentirás lo que yo siento Te acordarás cuando estuviste en mi cama Cuando al oído te decía que te amabas No vengas hoy a mí Lárgate lejos, no te quiero en mi vida Pa' bien las cuantas las encuentro en la esquina Y ya tengo a otra Y es el amor de mi vida Sé que tú sufres porque no te han valorado Y que ese cuerpo lo quieren solo pa' un rato Pero contigo tenés todo el cariño Pero quisiste irse por el mal camino Vas a sufrir por mí Vas a llorar y sentirás lo que yo siento Te acordarás cuando estuviste en mi cama Cuando al oído te decía que te amabas No vengas hoy a mí Cárgate lejos, no te quiero en mi vida A viejas fantasas te encuentro en la esquina Y ya tengo a otra, y es el amor de mi vida Ahí quedamos cumplaciendo otro tema del repertorio Vamos a seguir avanzando con más temas Vamos a seguir avanzando con más temas